¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Hoy estaremos jugando Cartooning Y vamos a ver qué tal Aquí está nuestro auto, no sé por qué tiene lag No creas que... O sea, este juego está sencillito Pero da lag, quién sabe por qué Tú vas a ver por qué Y bueno, al parecer acá lo tenemos que Windshield, 40 dólares Sí tenemos, mira, hay que comprarle el windshield Quitamos este Nice job Y luego, ¿cómo le...? ¿Qué tampoco también le puedo...? ¿Lo tengo que tallar aquí o qué? Prepare for paint Hay que preparar for paint ¡Ah! ¡Ajá! Toma eso, nene Ahora hay que pintarlo 110, ¿cuesta? Yo lo elegiría azul, la verdad Y el color... ¡Oh! Segundo color ¡Oh! Ese se ve bien, pero este se ve... Bueno, no, azul Porque soy el tío Megafire, nene That's nice paint job Ok Eh, pero por dentro está todo feo ¿Qué pues? El motor o qué es lo que le podemos arreglar Yo creo que ya nada A ver, esta defensa 75 Ya no tenemos lana Ok, para ganar lana Play Tenemos que jugar puzzle Sub de puzzle to earn cash Un sencillo puzzle de combinar piezas Nada difícil Hay que hacer la combinación Matona Esto creo que se puede romper Chido ¡Pum! Aquí metemos Combo Aquí tal vez metemos combo también Ah, no, no era combo ahí Acá Eso... Eso, le nene ¿Cuánto gané? Tap to skip ¡Olo! 108 Y... Bueno, vamos a darle otra De una vez Porque estoy seguro que con una No voy a... No va a ser suficiente Necesito ganar una buena lana Vámonos Otra de aquí A perro ¡Trona la nene! Vámonos Oh, porque hay un serrucho en medio Ah, no Eso es como un corta-corta Aquí hay un... Una combinación perrona Aquí hay una combinación perrona Eh... Vamos a reventar este Vamos a reventar este Vamos a tronar estos de aquí Me faltan 14 de los verdes Aquí vamos a echar esto para acá Ahí metemos combo Otra vez verdes ¡Pum! Hay que reventar esto A ver Aquí sale Para los verdes ¡Pum! Aquí sale para los verdes Ya completé los verdes Me faltan los azules Los azules 13 Me faltan 13 de los azules Venga Eh... Reventamos esto ¡Uf! Aquí hay azules 7 azules más Aquí tengo unos cuantos Uno más Ah, pues con este ¡Qué menso! ¡Ja! ¡Zuu! Este ya estuvo un poquito más complicado A ver, ¿cuántos dólares me dieron? 104 Ok, vamos a arreglarle aquí el changarro Exhaust Repair bumper Vamos a repararle el bumper Quitamos esta pieza Ah, no, se la ponemos Ahí está Hay que pintarla o qué Ahí está Ahí quedó chida Hay que quitarle aquí el exhaust Que es como el difusor más bien ¡Ah! No puede ser El seguro también La otra cosa Se podía seleccionar ¿Cuál? Y yo seleccioné una La que no quería Esta mera A ver No se puede reemplazar Ah, sí se puede Sí, la 3 justo es la más bonita Bueno, todavía me queda lana Para cambiar una pieza Tal vez ¡Uf! Ahí adentro ¡Oh! Los ruines Están en súper malas condiciones Remove wheels Hay que quitar todo el changarro Vámonos Quitamos los ruines ¡Pum! Quitamos ruines ¡Pum! Vamos para afuera Sáquese cochino Nice job Y ahora ¿Los ruines cuánto costarán? Remove all brakes Bueno, puedo remover los all brakes A ver Sácale Ahora sí Que ni en los puros ruines Lo traigo Eh, sáquese 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 Ahí está Ahora sí necesito Ir a jugar Porque ya no tengo lana Vamos a ver Combito ahí Bombita Sacamos bombita ¡Pum! Bombita otra vez ¡Pum! Está bueno, hombre Ya entendí Vamos a sacar aquí Aquí otra piecita perrona ¡Vámonos! Hay que sacar otra piecita perrona ¿Dónde habrá otra piecita perrona? Aquí, mira Aquí hay otra piecita perrona Aquí no hay piecita perrona Pero ¡Ju! Ahí se hizo una Bueno, mira Fíjate Primero vamos a tronar Este de aquí Después vamos a tronar Este de aquí Después este de aquí Después tronamos Este de aquí Y este de aquí A pura tronadera Vámonos recio ¡Ah! Apenas dije Ahí voy a juntar Muy bien chidote No cual chidote Ni que nada Vamos a tronar esto Tronemos Este de aquí Ese ya no costeaba Ahí me la bañé Bueno Vamos a empezar a hacer Algunas Algunas rompe-rompe Aquí hay una rompe-rompe Me faltan dos amarillos Creo que aquí rompemos amarillos Aquí me faltan Tuerquitas A ver Aquí conseguimos Uno chido Tronalo de una vez Tuerquitas Conseguimos Conseguimos Tuerquitas Hay que bajar Más Tuerquitas Aquí conseguimos Tuerquitas Me faltan Cinco Tuerquitas Aquí nos destruimos Dos Tuerquitas Aquí hay una Tres Ya nos falta Una tuerquita Por destruir Vamos a ver Si aquí se hace Algo Machín Si La tuerquita Que me hacía falta Tap to skip Cien monedas La verdad es que me pagaron Muy poco Pero tal vez ya con eso Puedo Puedo restaurar Los frenos Brakes 88 Ahí está Soy Guido Soy Guido Me la rifé Vámonos Recio Dos Tres Amarillos Por supuesto Ahí está Me la estoy rifando Chido La verdad Que hay por acá Spot scar Semitruck Ok Ok Vamos al siguiente desafío Y bueno amigos Saben que Yo por acá Voy a dejar ya Este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó amigos Pueden dar un like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Cuídense Chido La vimos Ánimo Bye Chao Chao Tmp Chío Pueden takes ください L L No ¡Suscríbete!